Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Y hoy lo que os traigo es ese vídeo que está haciendo todo el mundo, o que ya ha hecho todo el mundo, porque yo igual llego un poco tarde. Pero bueno, lo importante es traeros este vídeo y ya está. Ya lo voy a grabar, ya os lo voy a traer por aquí y espero que os guste mucho. Es como un balance lector de mitad de año. Voy a sacar mi chuleta y os voy a decir exactamente cuántos libros he leído este año. En enero leí 5 libros, en febrero leí 3, en marzo leí 2, en abril leí otros 2, en mayo leí 3, en junio leí 4 y de momento en julio llevo 2 libros leídos. Habréis visto que os he puesto por aquí los libros que he ido leyendo, para que veáis un poco qué libros he leído y tal. Así que no me entretengo más y voy a empezar con el booktack. Y empezamos con el mejor libro leído de lo que va de año. Me ha costado mucho elegir porque he tenido muy buenas lecturas, pero sin duda me quedo con Powerless de Lauren Roberts. Me ha gustado mucho, ya lo visteis en el vídeo que hice especial de este libro, leyéndolo y tal. Y es que me ha encantado, me ha gustado mucho. Aunque hay mucha gente que como que no le ha gustado nada y entiendo que no haya podido gustar. Porque no deja de ser un libro con una mezcla de muchas historias que ya hemos leído antes. Pero es que lo he disfrutado tanto, me he metido tanto en la historia, en los personajes, me han encantado. Ese tira y afloja entre ellos, pues me ha ganado. Así que nada, mi favorito sin duda. Seguimos con Mejor Secuela y también ha sido difícil de elegir porque estaba entre el segundo libro de la tetralogía de Un Destino de Iria y Fuego. Pero al final me he decantado por Ciudad Media Luna 2, Casa de Cielo y Aliento. Ya sabéis que hice una relectura del primero y el segundo para poder leer el tercero y es que es un tocho a menos. Y en esta relectura he vuelto a conectar con los personajes, bueno, en fin. Que lo he disfrutado tanto, creo que el primero y el segundo son los mejores porque el tercero me decepciona un poquito, un poquito bastante. Pero este libro me encantó. Tercer punto. Un libro que ha salido este año y no he leído. Tengo por aquí la continuación de Powerless, que también tengo la edición especial porque el primero me lo compré en esa edición y dije, bueno, pues voy a seguir. Y todavía no lo he leído. Y nada, me espera todavía en las estanterías, lo voy a leer muy pronto. No sé si leerme la historia intermedia porque os dije en el anterior vídeo, creo, creo que os lo comenté, que quería leerme Powerful y comprármelo evidentemente. Pero todavía no me lo he comprado, así que no sé. Teniendo este ya en mis manos, pues igual me pongo con él y ya está. Y voy a hacer trampa y os voy a enseñar otro libro que ha salido este año y que todavía no lo he leído. Tengo muchas ganas de leerlo porque no he leído a la autora todavía, así que tengo esa intriga. Y es este libro de aquí, que es Corazón de Piedra, de Lucía, no sé si es García Sobrado. ¿Puede ser García? Es que pone G. Bueno, eso. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Puede ser García o puede ser González o puede ser yo qué sé. No lo sé. Pero bueno, tengo muchas ganas de leerlo. Es un inicio de trilogía, si no me equivoco. Y me llama muchísimo la atención. Así que espero leerlo este año y hablaros de él. Seguimos. Libro más bonito que has conseguido en lo que va de año. Y las ediciones más bonitas que tengo en las estanterías son estas de aquí. En combinación con los colores y demás, me gustan mucho estas. Estas ediciones. Las ediciones especiales de Ciudad Media Luna, la 1 y la 2. Y me encantan. Me gustan mucho. Mira, todavía no he quitado la pegatina. Pero eso, sin duda son mis ediciones favoritas. Y seguimos con la mayor decepción de lo que va de año. Y aquí tengo que meter el tercer libro de Ciudad Media Luna, Casa de Llama y Sombra. Porque, a ver, esto no os lo he dicho por el canal, porque al final no llegué a hacer ni vlog ni nada de este libro. ¿Por qué mi decepción? Pues os lo voy a explicar de la mejor manera posible. Lo que yo sentí con este libro, y mira que el primero y el segundo, es que de verdad son una maravilla. Pero es que yo llegué al tercero, a este, con muchísimas ganas. Que además que hice la relectura de los dos primeros para poder leerme este. Me encontré con un libro con esa sensación de... Es como que no me cuadraba que lo hubiese escrito Sarah James más. Y ocurrían cosas con los personajes, cuando podía haber, yo qué sé, explorado mucho más. Luego, claro, nos mitió cosas de la saga a cotar, que no os voy a dar ningún spoiler. Yo, de verdad, no sé a ver. Me esperaba muchísimo más. Cómo actuaron ciertos personajes. Es que todo en general, no sé, me esperaba muchísimo más. Y me ha decepcionado mucho, porque no me ha dado realmente lo que yo me esperaba. Hay cosas que, bueno, que igual sí que me gustaron y tal, pero muchas que no, no. Yo acabé con este libro bastante decepcionado. Y para dejar atrás esa pequeña decepción, vamos a continuar con la mayor sorpresa de lo que va de año. Y por aquí voy a meter el camino a Roach de Mariana Zapata. Ha sido todo un descubrimiento. Me ha gustado mucho. Creo que es un romance muy, muy, muy sano. Me ha gustado mucho y... Ay, no sé. Me he enamorado. En el séptimo punto tenemos a Autor o a Audora favorito. Favorita de lo que va de año. Y yo voy a elegir a Lauren Roberts de Powerless. Era obvio. No podía elegir a otra autora. Seguimos con el nuevo Crash Literario. Y a ver, es que no quiero ser repetitiva, ¿vale? Con Powerless. Porque pondría a Kai porque me gustó mucho. Es que también tengo a Thunder de Un Destino de Ira y Fuego. Que es que me gusta muchísimo. Pero yo qué sé. Voy a elegir estos dos. O sea, no puedo elegir uno. Y lo siguiente sería nuevo personaje favorito de lo que va de año también. Y yo elegiría a Aurora del Camino a Roach. Es que no sé, tiene una personalidad que me encanta. Me ha gustado muchísimo. Te hace reír. Es que conecto mucho con ella. No sé, me gusta mucho. Y también, bueno, Paidín de Powerless. Tenía que nombrarla. Es que es genial ese personaje también. O sea, me gusta mucho. Décima pregunta. ¿Cuál es el libro que más me ha hecho sufrir en lo que va de año? Pondría, porque aquí tengo varios, ¿vale? Pondría Ciudad Media Luna 3. Que aunque fue un poco decepción, hubo momentos en los que sufrí un poquito. Con el final de Alas de Hierro, pues también sufrí un poco. Y otro libro con el que sufrí bastante fue Con Sangre de Dioses. Y por cierto, este libro también me ha gustado muchísimo. Entra en mis libros favoritos de lo que va de año. Y lo quería mencionar porque creo que no os he hablado de todo el vídeo. Porque hay muchos libros. Pero eso, este libro me hizo sufrir también. Y estoy deseando que Belén Martínez dé alguna información de la segunda parte de este libro. Porque es que lo necesito. Y ahora me toca enseñaros un libro que me haya hecho feliz leer en lo que va de año. Y ese libro sin duda es Una reina de ladrones y caos. Mi sensación con este libro ha sido de felicidad. De poder volver a reencontrarme con los personajes. Es que esta tetralogia me está gustando muchísimo. Y es que he sido muy feliz. O sea, muy feliz de leerlo. Y eso que mirad que es tocho, pero me ha dado igual. O sea, me ha encantado. Y eso que es una tercera parte. Yo espero que con la cuarta la autora no nos decepcione. Yo con que me guste igual que los anteriores. A ver, si puede ser más, pues oye mejor. Pero con que sea igual me conformo. Y bueno, el siguiente punto sería vídeo favorito que has grabado en lo que va de año. Tampoco he grabado muchos. Pero bueno, me ha gustado mucho grabar el blog este que hice. De en plan lecturas, de como mini group up. Hablándoos de las series y pelis que estaba viendo. Enseñándoos novedades y tal. O sea, me ha gustado mucho grabar ese blog. Porque creo que era bastante completo. Así que es verdad que el anterior reading blog. O blog, llamémoslo así. Que grabé. Me hubiese gustado que hubiese sido más completo. Que os hubiese enseñado más cosas. Pero como os dije, pues mi vida ahora mismo es un poco más complicada. Entonces no pude hacerlo de la otra manera. Pero bueno, ese ha sido mi vídeo favorito. Y ya por último, os voy a contar qué libros quiero leer antes de que se termine el año. Tengo sagas pendientes y quiero ya finiquitarlas. Por ejemplo, empecé la saga de Crónicas Lunares, que la volví a releer. Y me queda Winter. Así que Winter, antes de que termine el año, va a ser leído. Sí o sí. O sea, no puedo... No, no. Es que como llegue diciembre y todavía no lo haya leído, me pongo en diciembre a leer ese libro. Aunque sea lo único que lea. Así que quiero leer Winter. Y luego, otro de los libros que quiero leer es Trono de Cristal. Me quiero poner con esa saga. Sí o sí. Y también con Nunca Noche. Me gustaría mucho leer la trilogía. Porque cuando leí Nunca Noche, porque ya ese libro ya lo he leído. Pero claro, no me acuerdo de... Bueno, me acuerdo y no me acuerdo. Pero quiero volver a releerlo para continuar con la trilogía. Que la tengo completa. Así que quiero leerla. Y si puede ser y si me da tiempo... Porque claro, tengo un dilema. Quiero retomar la saga de Sangre y Cenizas. Porque yo me quedé... Yo me he leído tres libros de la saga principal. Porque ya sabéis que tiene spin-off y bueno, en fin. Ya, muchos libros y muchos tochos. Entonces, como todavía no ha salido el último de la saga principal. Y no sé si falta algún libro más. Creo que no. No me habéis mucho caso. Pues quiero retomarla. Pero igual lo que hago es esperarme. A ver si se anuncia cuándo va a salir el último y tal. Porque creo que hay portada. Pero no sé si hay fecha o no. No estoy muy puesta. Así que si alguien sabe algo de esto, pues que me lo diga en comentarios. Y así, pues oye, nos informamos todos. Y eso, quiero esperarme. Pero me gustaría volver a retomarla. Porque la verdad es que me está gustando mucho. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nada, decidme en comentarios, pues yo que sé. Vuestro libro favorito de lo que va de año. Que me digáis saber qué libro os ha gustado. Así yo lo bicheo. Y si eso, pues igual me animo a leerlo también. Porque, oye, recomendaciones aquí queremos todos. Y nada, que eso. Que muchas gracias por estar ahí, por verme. Que si os ha gustado el canal, por si sois nuevos por aquí o lo que sea. Pues que os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Y si estáis por aquí, como siempre, pues eso, muchas gracias por verme y por todo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que sea muy pronto. Adiós.